Estamos con Hilario Moreno del Campo, que es politólogo, que es director de la encuestadora DICEM y que tuvo la gentileza de acercarse a Canal Abierto para charlar sobre las elecciones de este domingo. Bienvenido, Hilario. Bueno, resulta que algunas de las encuestas que venimos mirando nos dicen que muchos de los argentinos sienten que están peor con la gestión Cambiemos de lo que venían estando. Sin embargo, hay un voto positivo importante para el gobierno. ¿Vos a qué crees que responde esto? Me parece que es a varias cosas. Una, que no hay que pensar que el voto económico es tan determinante o determinante de manera directa e inmediata. Es decir, vos vas a comprar un pantalón y puede ser que agarres, compares, saques cuentas. Es decir, este vale 200 pesos menos que este, me llevo el de vale 200 pesos menos. Pero cuando se evalúa el voto no funciona estrictamente así. No es que antes ganaba un poco más, los ingresos eran 7% mejores con Cristina Kirchner que ahora, entonces voy a... no es tan racional nadie. No somos racionales en ninguno, en lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, no hay por qué esperar ese grado de racionalidad del electorado. Si existen, que es importante poner las expectativas. Hay una cantidad de... Porque lo que vos decís es cierto. O sea, la mayoría de la gente siente que está peor, igual o peor... O sea, peor y en menor medida igual que lo que estaba con Cristina Kirchner. Son muy pocos los que piensan que están peor, mejor. Son una minoría. No sé, el 20%, ponele o menos. Y entonces vos decís, bueno, ¿y por qué entonces el macrismo logra superar el 30% en prácticamente todos los distritos? Bueno, porque hay una cantidad de gente que aún asumiendo eso, conserva las expectativas respecto a Macri y esperan que... Que esto tenga una especie de final feliz o salida positiva para ellos y para mucha gente, digamos. No para una mayoría del país. Y conservan como Penélope la esperanza sentados en el... Y digamos, ¿qué papel en esta esperanza juega que el adversario que construye el gobierno es Cristina Fernández de Kirchner? Y claro, eso creo que es parte de... Parte de esa cuestión tiene que ver con el antagonismo con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es claramente la líder de... No solo la última presidenta, sino la líder de todo un espacio político y social muy amplio que tiene una expresión quizás de las más importantes en la provincia de Buenos Aires, pero te diría que se extiende en todo el país. Es el némesis de Macri y Cristina, por eso son como los antagónicos, ¿no? Y en esas expectativas también están bastante solventadas en un montón de gente que tiene un odio con Cristina muy importante. Entonces, ese odio hacia Cristina también les fortalece, les hace más difícil perder las expectativas. Imaginate, a algunos les pasa, no es que no les pasa, pero imaginate esa gente que la odia a Cristina y lo decepciona a Macri. ¿Y qué hacen? O sea, pobre, no encuentran lugar en el... ¿A quién votan? ¿A quién votan? ¿A con quién se identifican? ¿No? Bueno, pensando que son legislativas, deberían tener múltiples opciones. Sin embargo, las opciones de la ancha avenida del medio parecen haberse desinflado en las PASO, porque al menos Masa terminó teniendo un electorado bastante menor del que se esperaba. ¿A qué? ¿Por qué? Es relativo eso a las múltiples opciones. ¿Múltiples opciones de qué sería? ¿De qué? Y no es múltiples. Múltiples opciones si vos querés comprate un pantalón, azul, verde, pero el país no tiene múltiples opciones. Tiene una opción, un camino. Entonces, es lógico que haya una polarización, que tiende a decir, bueno, yo quiero un país que sea así, o sea, puedo elegir entre más o menos dos países. Nunca en la historia argentina, ni en CECI de qué lugar del mundo, hubo muchas más opciones que gobierne uno, digamos. En los parlamentarismos, que justamente son los casos donde muchas menos cosas están en discusión, porque funcionan los parlamentarismos sobre un consenso muy alto, una cantidad de cuestiones que ya no se discutan. La propiedad privada principalmente, pero un montón de otros procesos, en general libertades políticas y libertades civiles que de Napoleón Bonaparte en adelante, digamos, empezaron a consolidarse en Europa y que no entran demasiado en discusión. Entonces, en general, siempre tiende a terminar ¿la querés o no la querés a Cristina? O sea, y la opción es, bueno, a ver qué es lo que hay del otro lado. En algún momento de Narváez pareció que era una opción, después Massa terminó siendo Macri. Pero siempre las opciones son en ese sentido bastante dicotómicas. No es la opción de lo que uno hace, sino la opción de quién efectivamente te va a gobernar. Y es racional que la gente piense en quién lo va a gobernar y tome partido por eso, más que por un voto más testimonial, decir, bueno, yo voto al que a mí más me gusta, que tranquilamente puede ser otro. O sea, hay mucha gente que vota a Macri y quizás no es Macri el que más le gusta, para nada. Y gente que vota a Cristina que probablemente tampoco. Pero tiende a configurarse la política de esa manera. Bueno, pensando entonces que, como vos planteás, la gente en general piensa en dos opciones. ¿De dónde podría abrevar votos Cambiemos y de dónde Unidad Ciudadana de las PASO hasta ahora? Y yo creo que básicamente hoy la cuestión principal pasa por una compleja cruce de Macri sí, Macri no, Cristina sí, Cristina no. Te diría que me parece que hoy lo más importante es Macri sí, Macri no, la que más predomina. El guillenismo es una minoría importante, muy importante. Es la principal oposición en donde quiera, en todo el país, en el Congreso, pero en minoría, claramente en minoría. En minoría en cantidad de votos, o sea, no llega al 40 en casi ningún lado. Y es un tercio, en algunos lugares menos, como en la Ciudad de Buenos Aires es menos. Y además es minoría en términos de poder. O sea, en general, en todos los lugares donde se sienta, se sienta medio bulineado, digamos, respecto a quienes llevan la hegemonía en el Congreso, los sindicatos también, digamos, una serie de cuestiones son esa minoría. Y me fui un poco de tema, ¿no? Me preguntaste... No, yo te preguntaba de dónde pueden abrevar votos, de qué electorados. ¿De qué pueden abrevar votos? Bueno, y cambiemos, en cambio, está abrevando votos de los que más o menos guardan alguna simpatía y les va pareciendo que lo que hace Macri no está tan mal. ¿Qué no son tan pocos? Depende de las encuestas, pero alrededor de la provincia de Buenos Aires, 39, 40, 47, entre el 39 y el 45% oscila el grado de aprobación con la gestión. Bueno, la imagen positiva de Macri está un poquito más arriba todavía. ¿Y eso por qué? Digo, ¿por qué crece la imagen presidencial en los últimos tiempos? El último crecimiento fue después de la elección. Creo que se esperaba que Macri haga una peor elección, que cambiemos a una peor elección. Hizo relativamente una buena elección, donde empató la provincia de Buenos Aires, o sea, 20 mil votos en una elección que no es la definitiva, es un empate, digamos, ¿no? Y ganó en muchísimas ciudades, en muchas provincias, y eso fue como una especie de consenso. Si vos tenés a los números de los más pobres respecto de los oficialismos, a las primeras elecciones de los oficialismos, o sea, solo fue mejor que la de De la Rúa, creo. Después, Menem en el 91 hizo una mejor elección, Alfonsín en el 85 hizo una mejor elección, el kirchnerismo en el 2005 hizo una mejor elección. En el 2003 se puede decir que Cristina es una peor elección, en el 2009 Cristina es una peor elección, pero en realidad hay una continuidad entre Néstor y Cristina, digamos. Bueno, en términos generales, la primera legislativa tiende a ganarla el oficialismo. Es razonable porque el oficialismo recién lo... Cova Nueva va re mejor, para decirlo fácil. Entonces, es general, acaba de llegar al gobierno, se está acomodando, empieza a hacer algunas cosas. Pero salvo el hecho de De La Rúa, en general la expectativa a los que lo apoyaron, les dura. O sea, vos escuchás, por ejemplo, en un grupo focal, mucha gente a decir, bueno, yo tengo una esperanza, ahora parece que la... O sea, es como que logró pegar una vuelta y tener un tiempo más de estirar un poco más las expectativas. Yo me acuerdo siempre como el juego ese de los autos, que tenés que dar la vuelta a la pista y que tenés que llegar justo, y si pasás esa vuelta te vuelve el cronómetro a darte los segundos para volver a dar la otra vuelta. Es así, Macri logró pegar, con el resultado electoral, logró pegar la vuelta como para decir, no, sigo en pie. Y eso en un montón de gente que está en una zona intermedia, que tenía simpatías con el macrismo, que en general tiene antipatía con el kirchnerismo, dijo, bueno, no, vamos a seguir dándole otra oportunidad. Y eso, nada, le da más tiempo para seguir tratando de que le funcionen mejor las cosas. Apelando ya a tu... Alilario politólogo. Nosotros hacíamos una revisión en las últimas... en las PASO, y notábamos que en nueve provincias los oficialismos perdieron. Entre esas provincias está prácticamente toda la Patagonia. ¿Eso es sintomático de algo? Yo lo que creo es que lo que no hay es avenida del medio. Lo que claramente quedó sin lugar en esta elección fue todas las opciones intermedias. Mirá que los que perdieron... El único caso raro ahí es... No es tan raro. Santa Cruz, que está con problemas importantes. Y tampoco... Y también fue bastante polarizada la elección de Santa Cruz. Pero después tenés que en Neuquén perdió el movimiento popular neuquino. O sea, una tercera opción que en general siempre negoció con los oficialismos, con el kirchnerismo y ahora con... Cambiemos. Le fue mal a Río Negro y le fue mal a Chubut. También opciones intermedias. Le fue mal a La Pampa. La Pampa era justamente de las más claramente peronismo no kirchnerista. Siempre Berna estuvo en contra del kirchnerismo. Le fue bien al kirchnerismo en Chubut y le fue bien al kirchnerismo en Río Negro. Le fue muy mal a Luzón Capital. Le fue bastante mal a Maza en la provincia de Buenos Aires. Le fue muy mal pésimo a los socialistas en Santa Fe. Le fue mal a De la Sota en Córdoba. Esos son los que peores elecciones hicieron. En general, Cambiemos. Tuve una elección buena, pareja en todo el país con algunas cosas como San Luis, ¿viste? Particularmente buenas. Algunas elecciones flojos como el tema de Jujuy, que es interesante para ver algunas de las cuestiones que quizás tanto consenso no logra en Jujuy lo que hace Morales. Y en general después ganó las versiones peronistas kirchneristas que se mantuvieron más o menos ahí. El tema del Chaco, Formosa, Tucumán. Cristina es una elección bastante buena, o sea, ganó la elección y en condiciones bastante adversas. O sea, lo que básicamente yo veo que no quedó en pie fue ninguna tercera opción a Cambiemos y al kirchnerismo. En términos generales te diría que a Cambiemos le fue mejor que al kirchnerismo. En términos matemáticos y ¿por qué? ¿Por qué? Porque Cambiemos fue Cambiemos en todos lados, no hay mucha discusión. El kirchnerismo tenés que ponerte a empezar a hacer interpretaciones respecto de qué gobernador si no es aliado y ya es una confusión importante. Y lo que sí seguro le fue sistemáticamente mal fue a todas las sincronos, no hay una sola tercera opción que haya salido, que haya hecho una elección buena. Alguno pasó el 20 por ciento. Ahora, recordándome en voz alguno llegó al 20 por ciento, creo que no. En persona. No sé, sí en Córdoba, quizás. Jair, 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 Jair y Oran. Sí, es verdad, superó el 20 por ciento. Creo que es la única. Ahora, pensando en esto que planteás, de que efectivamente la Argentina está, parece, dirimiendo dos modelos de país donde una parte del país está claro que apoya un modelo que representa Cambiemos. El otro modelo en principio no lo concentra ninguna fuerza política hoy por hoy o no lo expresa ninguna fuerza política. Ese otro modelo que está en discusión y que no tiene una representación política. ¿Qué le queda a eso que podría llamarse la centroizquierda nacional para pensar una opción que le pueda ganar a Cambiemos en algún momento? No, yo creo que la centroizquierda, todos los que siguen de centroizquierda nacional, centroizquierda no nacional, progresista, no tienen muchas más salidas si quieren que 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 trata de formar parte de un gran espacio alternativo a Cambiemos. El kirchnerismo es ineludible en ese en esa cuestión, pero me parece que aclaro que no alcanza con el kirchnerismo de por hoy. El kirchnerismo solo no no tiene los votos suficientes para para avanzar en eso solo y que lo siga el que quiere y el que no se quede al costado. Entonces, si no hay una especie de unidad amplia de todos los que sean oposición a Macri, y Macri va a estar quizás andando rondando el 40 y está en posición de sostener más o menos al día de hoy, ¿no? en meses puede cambiar todo, pero al día de hoy está en posición de sí de sostener por sí mismo el 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 después sí después puede haber o sea variantes de partidos y de frentes puede haber un montón pero si querés participar si querés poner el dedo en la rueda de la historia como decía Weber tenés que me parece que todos los actores tienen que hacer el esfuerzo de confluir en alguna en algo más amplio que desde ya te digo desborda alquilenismo alquilenismo se hubiera sostenido si por sí solo lo hubiera alcanzado para ser hegemónico digamos entonces no evidentemente no lo alcanza elquilenismo también tiene que ver la manera de confluir con otros con otras cosas peronistas o sea un abanico también va a ser heterogéneo no va a ser homogéneo puede estar desde la CGT no creo que toda pero buena parte de dirigentes más o menos tradicionales de la CGT o de varios años con gente de izquierda pero bueno es eso o cambiemos no qué guatísima para este domingo va a estar peleado va a estar peleado si va a ser una elección peleada y nos está dando unos puntos arriba cambiemos las encuestas unos pocos puntos arriba cambiemos con muchos indecisos es otra cosa rara los indecisos a medida que se acerca la elección en vez de bajar están creciendo están en 7% 9% 11% esto que vos decís hay una cantidad de gente que estamos hablando yo digo esto que dos proyectos pero un montón de gente dice sí sí barba para mí no me gusta ninguno de los dos digamos no terminan de convencerlos o no los convence rápidamente ninguno de los dos entonces todavía es mucho más el espacio ese que cualquier diferencia que pueda sacar cualquier candidato cambiemos está unos tres puntos ponerle arriba más o menos en provincia de buenos aires si no capital creo que está está dicho todo bueno te agradecemos mucho Hilario por haber venido gracias a vosotros un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo